Yo también, no es decir te quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Oh bye, de fiesta Sincronizado por Maíz Puedes saber que para ti no fue tan importante Que me amenizas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentir Yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estaba ciego por amor, estaba ciego Cuántas veces decidí no hablarte más Y todo comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Sincronizado por Maíz Puedes saber que para ti no fue tan importante Y ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentir Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estaba ciego por amor, estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más Y todo comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y me extrañas, yo no lo entiendo Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Sincronizado por Maíz